Bueno, invitación de la carrera de trabajo social, hemos acudido a dar talleres sobre prevención en los temas de la ley 548 y 348. Allá nosotros hemos difundido el trabajo que realizan tanto las Defensorías de la Niñez y Adolescencia como los Servicios Legales Integrales, que ha sido de mayor interés para esta población. Hemos dado a través de dinámicas, a través de la difusión de la ley, con participación plena de los compañeros estudiantes, quienes hemos despejado muchas dudas con respecto a la atención que se brinda. Y bueno, estamos abriendo este espacio, vamos a volver con otros temas que nos han pedido, que no se cierran, entonces vamos a volver a la carrera de trabajo social. Creo que hemos reunido las expectativas que ellos tenían con todas las preguntas, las inquietudes. Prueba de ello es que van a venirse estudiantes voluntarios de la carrera de trabajo social a trabajar con nosotros, a hacer la réplica del taller que se les ha dado.